No quiero perros en mi casa Joyla, ¿y por qué estás tapada de pie de cabeza? ¿Acaso estás enferma? Joyla, ¿por qué te vas a ir a currar? ¿Qué te vas a ir a currar? Joyla, déjame ver ¿Qué es lo que esconden debajo de la sábana? Joyla, ¿cuántas veces te he dicho que ese perro no puede dormir en la cama? Porque si te paga, me da la puta y la encarrapada Joyla, ¿cuántas veces te vas a ir a currar? Joyla, ¿cuántas veces te vas a ir a currar?